Cuidado por esto He subido a un edificio enorme que es un centro comercial Y luego, estamos en el piso 13 En el piso 57 Está la zona de hotel y cuesta 43.000 yenes la noche 43.000 yenes Pero debe de tener una vista impresionante 43.000 yenes Mirad que chulo, esta es la zona de restaurantes Está súper guay, nos va a costar un ojo de la cara Pero da igual por un día Mira este restaurante Tiene un culo de vaca Aquí Está todo como bastante Lujoso Pero veis lo que os había dicho De la zona en la que estamos es peligrosa Y eso, pero lo peor Y luego a 500 metros está este edificio Está este edificio que es todo Lujo máximo Por cierto, mirad porque en Japón Ponen todo el menú Lo ponen fuera O sea, esto es comida falsa Es silicona o no sé qué sea Pero tiene pues toda la pinta De comida verdadera Entonces tú puedes ver La pinta que va a tener tu comida Con todo esto falso ¿Veis qué bien? Mirad aquí tenéis hasta la hamburguesa Y todo hecho de silicona Me parece verdadero, eh Pues no, es todo mentira Y la pizza de queso Todo, todo Mirad esa hamburguesa Ali, ¿por qué no te pediste esto? Vale, atentos Estoy en un baño Y os voy a enseñar Cómo funciona Vale, acaba de tirarse la cadena solo No sé Esto es para poner Si tienes un hijo o una hija Pues lo puedes sentar aquí Mientras cagas o meas Y te espera Luego esto es para sujetarte Para no partirte la crisma Esto es para tirar de la cadena Para no tocar nada Pues pones aquí la mano Y se tira de la cadena Luego aquí el papel Y luego esto que me encanta Que sí que lo he visto en algunos sitios en España Que es para limpiar el asiento Entonces tú coges papel del váter Apretas aquí Y tiene como desinfectante Lo pasas por la taza Y la limpia Y luego este baño no lo tiene Pero hay algunos que tienen aquí Como papel Y cuando tiras Tiene la forma del asiento De papel Y entonces lo pones Para sentarte en el asiento Casi como cubierto Y bueno Aquí están todas las funciones Esto es sonido Para que te den ganas de mear Sonido acuático En plan de agua Y así te meas Aquí es para parar el sonido Y luego esto es para limpiar La zona de la vagina Como podéis ver El agua viene así Y este es el ano Que viene así De la otra forma Y me hace gracia Porque el del ano es un hombre Y el de la otra área Es la mujer Porque claro No creo que quieras Limpiarte los huevos Aquí el volumen Si quieres ponerlo más alto Para que te den más ganas de mear Aquí esto es la Presión del agua Que va a ir a tu ano Y luego esto no sé qué está En japonés Y vamos a apretar Dios mío Espero que no me moje La zona de Vite Vale Creo que no funciona A no ser que mi culo Este ahí Claro Tiene que detectar un culo Vale Pues no se va a activar Pero vamos Que ahí están las cosas Que salen No voy a enseñaros Mi culo Pero Ya sabéis Está todo como muy activado ¿No? Por cierto Está caliente Entonces cuando te sientas Que hace frío Pues te calienta el culo La taza Aquí tienen zonas En las que te puedes sentar Y te puedes poner maquillaje O O mirarte la cara Y decir Lo que te valdezca ¿Veis? Luego aquí hay Espejos Y aquí están las pilas Para lavarse las manos Pues ya está ¿Qué os ha parecido? Una cosa decir Que estos baños Son de esta zona lujosa Pero Es muy fuerte Porque en general Todos los baños Son súper Tecnológicos Y te limpian todo Y súper limpios En general Y nada Tus Tecnológicos Estamos